Buenos días, soy Andrés Carrasco y a continuación os voy a mostrar un chalet en primera línea de mar en el puerto de Mahón. Estamos en la cala Ratulí, una pequeñita cala justo en el otro lado de la zona portuaria del puerto. Y bueno, el chalet que os estoy mostrando se levanta sobre una parcela de aproximadamente 850 metros y tiene construidos 400 metros cuadrados. Una propiedad construida en el año 2006 y además es una propiedad construida con todo tipo de detalles, muy bien distribuida además. Y bueno, como veis, en un paisaje idílico. Estamos en una zona donde encontramos zona de mar, zona de campo y estamos en lo que se denominaría campo y mar. Muy tranquilo además, estamos en una pequeña calle sin salida donde prácticamente solo acceden los vecinos. Y bueno, en primer lugar accedemos a través del jardín, como veis, una zona con césped, muy agradable. Con esta terraza que da aquí servicio a esta parte de la casa. Un garaje de prácticamente 30 metros cuadrados con una zona de taller. Que no os mostré después, estaba lleno de cosas personales. Y bueno, ahí entramos en la zona de estar. Hay que destacar la distribución de la casa, muy cómoda y muy práctica. En esta planta tenemos todo lo que es la zona de día, cocina, salón, comedor y lo que es la habitación principal. Luego en la parte baja, el resto de dormitorios. Y en total hay 6 dormitorios y 4 cuartos de baño. Como veis, es una casa de gran capacidad. Como he dicho, construida en el año 2006 y con todo tipo de detalles. Tiene calefacción radiante por toda la casa. Un sistema de gas propano. Y bueno, como podemos ver, esta gran terraza que nos sirve de mirador. Aquí en la calita. Otra terraza más amplia. Ya tipo solarium. Y sobre todo, pues como veis, mucha naturaleza. La zona de aquí de Calarratulí con pequeños amarres para embarcaciones. Además sería fácil encontrar un amarre. Más o menos, pues prácticamente aquí mismo. Y vamos a seguir. Muy interesante la distribución de este salón. Pues tienes, como vemos, doble fachada. Tanto puedes disfrutar de esta terraza más tipo mirador. O esta otra terraza pues con zona jardinada. Y ideal pues para comer también. Donde te da más el sol y... Y bueno. Bueno, aquí tenemos la cocina. Como veis, es una gran cocina. Me gusta mucho, sobre todo, la cantidad de luz y ventanal que hay. Y crea pues un ambiente pues muy agradable. Muy abierto además. Y desde aquí tenemos el acceso a la zona de jardín. Y aquí abajo hay lo que es la zona de calderas. También hay un cuarto trastero. Y aquí detrás un pequeño lavadero que queda recogido. Bueno, vamos a continuar. Y aquí encontramos la habitación principal. Otro detalle interesante. Es que si la casa es utilizada solo por el matrimonio. Pues no tiene por qué utilizar toda la parte baja de la casa. Aquí, como veis, acceso a... A la gran terraza exterior. Y un cuarto de baño completo. El suelo es... Todo el suelo y azulejos es mármol envejecido. Y vamos a seguir y vamos ya a ver la parte de abajo. Otro detalle destacado de la casa. Es que toda la casa está aislada de lo que sería el terreno que la colinda. Entonces aquí abajo, como el terreno sube, hay una parte que quedaría por debajo del terreno. Entonces al estar totalmente aislado, con una cámara de aire de más de un metro de grosor, pues no hay ningún problema de humedades, ni filtraciones, ni demás. Bueno, aquí abajo tenemos en total cinco habitaciones. Todas con acceso exterior. Empezamos viendo, pues como veis, son habitaciones muy grandes. Todas con muy buenos armarios empotrados. Ocupan toda la superficie, como veis. Y salida al exterior. También hay ventiladores en todas las habitaciones. Y como he dicho, pues también calefacción. Aquí encontramos... Aquí no encuentro la luz. Aquí. Un cuarto de baño completo. Y en este caso, pues tenemos zona de bañera ideal para niños. Y la ducha, pues más para una ducha rápida vamos. Y bueno, espacio de trabajo. Esta sala es ideal para, pues para un poco despejarla toda la zona de arriba. Ideal también si hay niños o juventud que quieran estar de una manera más independiente de la zona de arriba. Lo veis también con su televisión y su terraza, además. La terraza que además ya se abre a la zona de jardín de aquí abajo. Incluso por aquí hay un pequeño paso que se puede llegar al mar. Entonces, aquí tenemos dos dormitorios dobles también. Este sería uno, también con su armario empotrado. Y aquí otro, idéntico al que acabamos de ver, también con su armario empotrado. Un detalle que encontramos aquí es el hueco de la escalera que se aprovechó para hacer una pequeña cocina. Y así se independiza un poco esta parte baja del resto de la casa. Y aquí ya encontramos otro cuarto de baño completo. A ver si encuentro la luz. ¿Lo veis? Es prácticamente similar al que acabamos de ver aquí abajo. Una gran bañera además. Y ya para finalizar, la habitación que sería de servicio, que también es una habitación doble, con su cuarto de baño. Y en este caso, este dormitorio tiene acceso independiente. Y se podría acceder sin tener que entrar por el resto de la vivienda. Y nada más, espero que les haya gustado. Y si necesitan más información, nos pueden contactar en nuestro teléfono o correo electrónico. Gracias por la atención y hasta pronto.